¿Por qué sucede? ¿Por qué lo hacen? Si lo hacen por motivo para criar los animales, para que tenga pastura nueva, no sé. Pero es desastroso. Las escasas precipitaciones, una bajante similar a la del año 1944, dejaron un estado del suelo en la zona de islas, como el que ustedes están viendo. Yo me acuerdo, yo era pibe y no pasaba esto. Esto era cosa de unos 20 años atrás que viene sucediendo, esto que incendia la isla. Lo hacen por pastura, ¿no es cierto? Donde queda la ceniza viene el pasto con mucha fuerza y ahí es donde largan los animales después para criar. En este momento creo que se están dando las condiciones, la gran bajante del río, la gran seca. Y el momento del año, las grandes heladas, hace que la vegetación esté muy, muy, muy seca y se den las condiciones y muchos vientos, un día de un lado, otro día del otro. Y lo otro, indudablemente, que hay algún error o alguna equivocación de alguien o alguna intención de que se prenda en un lugar, se escape y después se produce lo que tenemos acá enfrente. Lo más bravo fue el año pasado, por lejos, desde que yo estoy trabajando, ¿no? Pero sí teníamos registro de 2007, 2008, que habíamos tenido también un año así de seca y que se trabajó mucho en esta zona, en la parte de islas. ¿La situación está igual que el año pasado? No, la zona de islas sí está igual o peor por la bajante del río, pero la situación es inferior en la cantidad de focos, producto de, en primer lugar, de que creo que hay muchos más controles. Y bueno, y esto de que, como este foco acá, que lo estamos logrando contener, no se nos escapa a otras islas, es que hemos podido dar respuesta mucho más rápida de lo que hacíamos el año pasado, porque dependíamos de poder armar un operativo con Nación y nos llevaba 72 horas poder armarlo. En este caso, en trabajo conjunto con Entre Ríos y tener armado el esquema, nosotros en tres horas teníamos el operativo armado y empezamos a actuar. En la Carpa de Villa Constitución se detectan dónde están los focos de incendio. Se informan en estas coordenadas al Aeroclub de Alvear, que es donde están los brigadistas y también los aviones hidrantes y son ellos quienes van a apagar los incendios. ¿Cuál es el panorama? Incendios que están muy cercanos acá a la ciudad de Villa Constitución. Estamos hablando de 5 o 6 kilómetros distantes de donde nos encontramos ahora. Se suceden sobre un territorio muy bajo donde se observa una gran cantidad de biomasa, que es efecto de la confusión que ha quedado de una crecida importante, una bajada y una sequía. Todo esto acompañado por la meteorología que ha dejado unas heladas importantes, pero dispone el material de una forma muy particular. Y esto hace, digamos, que todo ese conjunto de factores haga que el combate no sea fácil. Una de las cuestiones muy particulares que tiene este terreno es el tipo de suelo, que es un suelo blando, un suelo esponjoso, y bueno, los desarrollos ahí son distintos a lo que es un suelo firme. Pero bueno, gracias a Dios los dos días se han cerrado con buena labor. ¿A qué se ven estos incendios? No, la causa es una cuestión de que escapa a mi profesión, pero sí en este lugar hay que considerar, más allá de la causa, las condiciones que hay para que la causa que la haya iniciado se propague de la juventud.